Ictericia Coloración amarilla de la piel y de los ojos producidos por la acumulación de bilirrubina en la sangre. La bilirrubina es una sustancia de color amarillo-marrón que se deriva de la descomposición de los glóbulos rojos viejos. Cuando el hígado no elimina del torrente sanguíneo este producto de desecho, como debe ser, la bilirrubina se acumula en la sangre y produce la coloración amarillenta de la piel y de la esclerótica, parte blanca del ojo. Además, la acumulación de bilirrubina hace que la orina adquiera un color más oscuro de lo normal y que la materia fecal adquiera un color más claro. La Ictericia no es una enfermedad, sino una señal de que puede haber una o más enfermedades de la sangre o del hígado. Entre los problemas de salud que puede producir Ictericia están la cirrosis hepática, la anemia perniciosa, la hepatitis y la hemolisis, destrucción anormal de los glóbulos rojos de la sangre. La Ictericia también puede indicar que existe una obstrucción en la vía por la cual fluye la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar a través de los conductos biliares y luego al tracto intestinal. Cuando el tracto biliar está obstruido, la bilis, que contiene bilirrubina, se devuelve al torrente sanguíneo en vez de dirigirse al sistema digestivo y se produce Ictericia. Hay ocasiones en las cuales la Ictericia es producida por infestación de parásitos, como tenia uncinaria, o por la picadora de una pulga o de un mosquito portador de una infección viral, bacteriana o parasitaria. La Ictericia también puede deberse a un tumor o a cálculos biliares. Los bebés recién nacidos, y en particular los prematuros, suelen presentar cierto grado de Ictericia que no reviste ninguna gravedad. Esta condición, que casi siempre se soluciona sin ayuda externa, se debe a la limitada capacidad del hígado de los recién nacidos para procesar la bilirrubina. La Ictericia La Ictericia La Ictericia